Cuatro, en punto. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Aquí se inicia La Hora del Lonchecito con Coqui Salgado. ¡Mamita linda! Acompáñame a tomar lonchecito y revivir la añoranza. Los recuerdos de tus artistas favoritos y los mejores momentos de tu vida. La Hora del Lonchecito. En podcast. Bienvenidos al programa. Bienvenidos también al día lunes. Hoy es 13 de julio, así es, 13 de julio, comienzo de semana. Y lo que comienza bien, termina bien, mi estimado amigo, mi querida señora. Por eso hay que comenzar la semana con optimismo, dedicación y concentrado en nuestro trabajo. En nuestros estudios, quehaceres de la casa, etc. Ya está sonando para ti, mamita linda, tu programa engreído. La Hora del Lonchecito de Radio La Inolvidable. Tu música del recuerdo. Bienvenidos. Sucede, sí, sucede el caso, amigos oyentes de Radio La Inolvidable, que una misma canción interpretada por dos artistas diferentes pegan, se hacen éxito. Y las dos versiones también se escuchan siempre en radio. Por ejemplo, Amor Eterno, por ejemplo, Amor Eterno. Esa canción de Juan Gabriel, él es el autor. También la canta Rocío Durcal y en ambos casos suena hermoso. Otra canción es La Nave del Olvido. Originalmente ese tema se escuchó mucho en nuestro país en la voz de El Greco de Argentina. Luego lo grabó José José y también fue un hit musical. Y el tema que viene a continuación aquí al programa, dos artistas la hicieron muy famosa. Es la canción Claridad, efectivamente, Claridad, que en su momento sonó muy, pero muy fuerte en las voces del Grupo Menudo de Puerto Rico. Y que ahora lo escucharemos en su versión original, la del italiano Humberto Tossi. Claridad, suena en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Y comenzando esta segunda hora del programa, nos toca presentar a todo un triunfador. Sí, un triunfador de la música, triunfador de los negocios y el amor. Conocido también por muchas damas como El Eterno Galán. Este artista que presume lo bien que lo han tratado las mujeres. Me refiero al español Julio Iglesias. Pero hay dos damas que definitivamente marcaron su corazón de Julio Iglesias. Por algo se casó con ellas. La primera es Isabel Preissler, matrimonio que duró ocho años. Y su actual compromiso con Julio Iglesias es con la holandesa Miranda Rinsburger. Con ella tiene cinco hijos. Miguel, Rodrigo, Guillermo y las gemelas Victoria y Cristina. Ahora sí, nos canta Julio Iglesias en Radio La Inolvidable a flor de piel. La mejor bendición que Dios te da es un día más de vida. Por eso vive intensamente tu día lunes. Inicia bien nueva semana, busca nuevas metas, consigue nuevas oportunidades. Y quien te quiere cantar hoy día lunes, mamita linda, ¿sabes quién es? Es nuestro inolvidable artista mexicano, Juan Gabriel. Y las puertas del programa La Hora del Lonchecito se abren sin dudar para recibir al divo de Juárez. Juan Gabriel nos dice, ¿por qué? ¿Por qué me haces llorar? No te rías, car. Tú escuchas Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Y las buenas noticias, amigos, amigas, se tienen que decir, se tienen que difundir. Y qué mejor que Radio La Inolvidable para darte esta buena noticia. Les cuento, Coata, sí, este nombre, Coata, es un distrito puneño, escuchen, que está libre del COVID-19. Así es, Coata, un distrito puneño, está libre del COVID-19. ¿Y esto a qué se debe? A la organización comunal, a la disciplina, a que su gente se une, forma un puño contra la enfermedad. Charlas de cuidado y prevención que desarrollaron en la mayoría de estos pueblos fueron determinantes para prevenir más contagios. ¡Qué buena noticia! Saludando a nuestros oyentes en Puno. Allá nos sintonizan en los 97.7 FM. 97.7 FM. Puno es inolvidable. Seamos agradecidos con las personas que en estos momentos están luchando por la salud del Perú. Por eso, gracias a las enfermeras, gracias a los doctores y también nuestra gratitud a los que velan por nuestra seguridad. Nuestras fuerzas policiales, fuerzas armadas, vigilantes. Gracias, amigos, gracias, amigas. Un país es grande, no por la extensión de su territorio, sino por la gente. Y la gente peruana definitivamente es extraordinaria. Claro que a veces no falta pues un hijo de vecino que se porta mal, pero su cocacho nomás y al toque que se alinee y todo vuelve a la normalidad. Estás escuchando Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Una isla hermosa es el país de Cuba. Se encuentra en el mar caribeño. Y menciono a este país porque exporta cientos y cientos de grandes artistas. Recordemos a la Sonora Matancera, Selena y Rutilio, Celia Cruz, la Guarachera Oriente, los compadres de Cuba, chico. Ilustres músicos y cantantes tiene Cuba definitivamente. Por cierto, aquí en Cuba se originó este género musical tan hermoso y tierno como es el bolero. Y quien es de este país es nuestra siguiente invitada al programa La Hora del Lonchecito, Gloria Estefan, que tiernamente nos interpreta Mi Buen Amor. Y lo escuchas en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Y mi siguiente tema a presentar en La Hora del Lonchecito se la quiero dedicar a todos los jóvenes estudiantes que me escuchan. Porque el título, sí, el título tiene que ver mucho en cuanto a desean ser los jóvenes en la vida. Y ellos que quieren ser un triunfador definitivamente. No solamente de la vida, sino también del amor. Por eso, amiguito lindo, usted jovencito que me escucha, usted señorita, usted quiere ser un triunfador. Bueno, para eso hay que estudiar, hay que leer mucho, hay que estar al día en la información. Y le digo, y le digo con mucha certeza que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, día tras día. Y ¡zas! Así de simple te llega el éxito. El triunfador nos canta Eduardo Franco, la voz inolvidable de los iracundos. Mi querida mamita linda, corazón de Dios, el programa que fue creado pensando en ti, La Hora del Lonchecito, llegó a su final. Nuestra edición correspondiente a hoy, lunes 13 de julio. Los integrantes de este espacio musical son Tabata Vargas, encargada de manejar nuestras plataformas digitales. También está Car Contreras, quien se ocupa de la compaginación musical, grabaciones, efectos y defectos. Y un servidor, tu amiguito Coqui, te dice ¡hasta mañana! Dios mediante, por supuesto. Y como siempre, me despido también de mis retoñitos. ¡Chao, Paulita! ¡Chao, Abrancito! Radio La Inolvidable presentó La Hora del Lonchecito, con Coqui Salgado. Te invito a escucharme todos los días de 4 a 8 de la noche, aquí, en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Descarga la app CRP Radios y disfruta nuestra programación las 24 horas. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo.